Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Al fin con tu ausencia por el mundo va perdida ¿Qué puedo pedirte si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Y ya levántame el castigo mamacita El ánimo guachi ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte